Como un ejercicio de transparencia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA realizó la rendición de cuentas ante alcaldes de Antioquia, medios de comunicación y servidores, presentando los avances más significativos alcanzados durante el primer semestre del 2020. Alivios financieros por más de 20 mil millones y 100 mil millones para proyectos de inversión y reactivación son parte de los logros alcanzados. Hora de rendir cuentas. El Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA, de la mano del gobierno departamental y de la aprobación del Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023, le cuenta a los antioqueños que el Instituto logró la máxima calificación crediticia otorgada por la FIS, AAA de corto plazo, F1 de largo plazo, la máxima calificación posible para instituciones de este tipo. Al mismo tiempo, otorgamos alivios por alrededor de 20 mil millones de pesos a municipios, hospitales, cuerpos de bomberos, cajas de compensación, universidades, entre otras instituciones, para que lograran atender la emergencia ocasionada por la COVID-19. Pero no se queda la gestión allí. Las cifras de desempleo nos han invitado a reactivar la economía y hoy los municipios cuentan con 100 mil millones de pesos para acceder a créditos de largo plazo y a tasas bajas para que logren impulsar esta reactivación. Hemos entendido que la idea se debe transformar desde lo digital. Creamos códigos aleatorios para que los clientes se autogestionen independiente del lugar en donde estén. Esa transformación digital también nos ha llevado a automatizar procesos y a crear el primer robot que permite hacer seguimiento a listas restrictivas ONU o FAC. Pero la gran noticia que también tenemos en medio de esta dificultad para los antioqueños es que tenemos la cartera vencida más baja de la última década. Eso nos llena de satisfacción, pero también nos muestra que cada día las prácticas en el instituto vienen mejorando. En lo anterior se suma la entrega del proyecto de vivienda Balcones del Café en el municipio de Concordia, en convenio con la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia Viva y el convenio firmado con la Institución Universitaria Digital de Antioquia por más de 27 mil millones de pesos para el programa Becas Zona Futuro, mediante el cual se ofrecerá dos programas tecnológicos en gestión catastral y agrimensura, además de desarrollo de software. Esto sumado a que entregamos el proyecto de vivienda Balcones del Café de la Mano de Viva y nos hemos preparado para materializar el sueño de nuestro gobernador Aníbal Gaviria, de que equidad se escribe con E-Educación y hemos firmado alianzas de diferente tipo con instituciones de educación superior y en especial con la U-Digital. Al mismo tiempo, el IDEA se prepara y se consolida como la banca aliada para el desarrollo de Antioquia. IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia Finalmente se han creado códigos aleatorios para que los clientes se autogestionen independientemente del lugar en donde estén. Se están automatizando todos los procesos. IDEA, Instituto para el Desarrollo de Antioquia